La cotización del dólar, de los tres tipos de dólar, porque varían los precios según qué tipo de dólar, también sobre el peso argentino y el peso uruguayo. Bueno, para que tengan una idea, si se preguntan dónde está este posto, si vienen para acá a Vallurellet y quieren justamente venir a este posto Yelp. Bueno, y vamos a preguntar acá los precios en Patagonia, a ver cuántos cuestan. Y ahí se dan cuenta enseguida que sos un argentino, un uruguayo o un paraguayo. Empaná Argentina, ahí estamos viendo. Empaná Argentina. La precios. 500 euros. Estamos queriendo estacionar el auto, pero no hay lugar. No. Ningún lado. La verdad que acá el Uruguay Internacional está lleno, completamente lleno. Ni un lugar para estacionar. Y eso que hay lugares para estacionar, pero ninguno libre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraverseamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y hoy estamos en el barrio más lujoso de Florianópolis. Como pueden ver, atrás nuestro hay una enorme mansión. Miren el camino de esa puerta. Sí, miren, ya tenemos el auto estacionado acá, ¿viste? Y acá está la casa. Este, si quieren visto un house tour, nos dejan abajo en los comentarios y les hacemos el house tour. Miren lo que es la puerta nomás. Y bueno, antes de empezar con el video, no olviden de suscribirse, activar la campanita y dejarnos su like. Y bueno, en el video de hoy les vamos a mostrar qué cosas pueden hacer acá en Uruguay Internacional. Cómo está todo, porque ya vimos en el camino de llegada que está muy lleno de gente. Hay muchísimas personas hospedadas en hoteles, estacionados, todos los autos ya desde temprano. Es una locura esto. Está tremendo. La verdad que es impresionante cómo está. Y bueno, para que tengan una idea, hoy es 8 de enero. El clima está medio ahí, está raro. Estuvo lloviznando desde el principio de la mañana. Después paró de llover y ahora hay un poquito de nubes. Pero hace bastante calor, o sea, está lindo para la playa, para aprovechar. Mientras no llueva, ya da calor, se puede hacer playa. Se puede hacer playa. Y bueno, y tomen en cuenta que justamente día 8 es domingo. Pero a pesar de ser domingo, no achicó el movimiento. Es una locura, acá van a ver bien. Y bueno, vamos a mostrarles una nueva parte del Sureré Open Shopping. Porque como pueden ver, atrás nuestro es el clásico. Quizás algunos ya los conocen y nosotros ya tenemos un video donde les mostramos. Pero abrieron una parte más, una extensión. Que hay mucha cosa, hay restaurantes, hay de todo. Espacio para los niños. Así que ahora nos acompañan y les vamos a mostrar todo lo que tienen. Y además vamos a estarles comentando después en el video la cotización de todas las monedas. O sea, del dólar, de los tres tipos de dólar. Porque saben que los toman a diferente precio. Además también del peso argentino y del peso uruguayo. Así que no se lo pierdan. Y también les vamos a mostrar el precio del combustible. Así que atentos a ese dato también. Sí, van a tener el precio de la nafta, del diésel. Así que atentos. Y bueno, como les decíamos. Para aquel lado está el Open Shopping clásico. De acá de Sureré Internacional. Pero hacia la izquierda, para este lado, es el nuevo acceso del Sureré Open Shopping. Y está pegadito al hotel que acá, si se dan cuenta, es el Hotel El Campanario. Así que no hay forma de perderse. Y bueno, acá vamos entrando. Así que vamos a ver qué es lo que tiene. Nosotros todavía no vinimos, no lo conocemos. Sabemos que hay varios restaurantes, locales. Acá ya se ve un subway. Ya hay bastante gente desde temprano. Acá hay un local de ropa. Acá al lado tenemos un local que parecería ser como de artesanías y de todo un poco. Venden de todo un poco por acá. Si quieren algún recuerdo de Floripa. Por acá tienen un subway. Acá hay como una clínica de masajes. Una cafetería. Si, una cafetería. ¿Vamos a ver los pesos? Si. Bueno, para que tengan una idea. Un espresso cuesta 7 reales. Entre 7 y 9. Después un misto Kenshi que vendrá a ser un sándwich caliente. Está 17 reales. Un grosal, 17 reales. Y más o menos los precios van a ver en la roja de 20, 40, 30 reales. Hay todo, libros acá como para sentarse a leer. Y hay cafeteras también. Muy interesante, muy lindo. Y acá todo para sentarse afuera también. ¿Cómo está? Y acá hay un centro de belleza, por lo visto. Una peluquería. Sí. Y por lo que vemos también hacen uñas y ese tipo de cosas. Y acá hay una hamburguesería. Garage Burger. Acá tienen para comer. Está lindo. Sí. Está buena la decoración. Bien tipo garage. Sí. Hoy, buenas tardes, ¿tú ven? Bueno, acá para que tengan una idea de los precios de las hamburguesas. 35, 39, 45 reales. Frys, o sea, papas fritas con bacon. Cerveza, que están 15 reales. Tienen también whisky, 35 reales. Hay piroja, 35. ¿Usted no es un vegano, vegetariano? ¿No? Obrigada. Para tomar algo acá afuera está bueno porque tiene mesitas también. Sí. Está re lindo el color. Y acá hay baños. Por si se preguntan, baños y baños. Sí, acá está el masculino. Y allá. Y allá tienen el femenino. Y también del otro lado del Open Shopping, que después les vamos a estar mostrando, también hay baños. Así que en ese sentido, ya saben, incluso de repente están en la playa, empiezan a usar un baño. Tienen esta opción. Ay, acá hay un banco. ¿Papalones del reciclado? Banco de Brasil. Ah, amiga, es verdad. Un banco de Brasil. De las 10 a las 16 horas. Claro. Bueno, toda esta parte es del banco, por lo que vemos. Todo esto es del banco. Y por acá vamos a la otra parte, en donde tienen toda una estructura. Hay más locales. Hay juegos para niños también. Ya se ve muy lindo, ya desde acá. Sí. La verdad que es tremendo toda la estructura y toda la decoración. Y aparte es un ambiente muy amplio. Sí, la verdad que sí. Es enorme todo esto. Hay un espacio verde, la verdad que está muy lindo. La vista. Bueno, hay un local de Havaianas. Es lo primero que vemos por acá. Bueno, hay un escenario que se ve que hacen espectáculos, shows. Venden churros. Están re lindos los carritos de churros y de pop. Sí, están preciosos. Y acá hay todo asientos para la gente sentarse. Asientos. Está muy lindo. Y acá está lleno de gente. Y acá es como una plaza de comidas, por lo visto. Claro. Como toda una plaza de comidas, con un local al lado del otro. Vamos a recorrer por acá, por este lado. Vamos a recorrer por acá. Hay otra estructura acá para ir hacia arriba. Ahora después vamos a ver qué hay. Y hay todo barras y mesas y sillas hacia el medio de toda la plaza de comidas. Llena de gente. Bueno, acá venden sushi. Un local que venden sushi. Acá una parrilla, por lo que parece. Vamos a ver si tienen precios. Licencio. Bueno, acá para que tengan una idea, un entrecote. Con un pago de alio, faroja, casilla, chimichurro, uruguayo. Mira qué ocupado. 84,90. Entrecote con provolón, 104,90. La famosa picaña, 104,90. Bueno, nos taparon. Los modales. Tiene una tabla arriba. Nos taparon para mostrar los precios. Se ve que no quieren que mostremos. Después acá hay un local con batatas de papas fritas. Vamos a ver. 24 reales, los 400 gramos. Con 3 quesos, 30 reales. Batata canoa. Nosotros nunca probamos. 26. Y bueno, entre 30, 20. Esos serían los precios. Bueno, acá hay una cervecería. Sí, que tiene por acá todos los servidores ahí de las distintas cervezas. Y están los precios ahí también. Acá pueden ver que la mayoría andan en 20, 25, 30 reales. Y también hay algunas en latas. Acá otro local también tiene vinos. Venden vinos también. Sí, acá es como más referente a los vinos. Pero también hay algunas cervezas. La crepioca. Acá venden crepés. Esto es medio cocina francesa, por lo visto. Que venden crepés francés. Crepiocas, tapiocas y pizzas. Ponen acá. Cocina mafiosa. ¿Initalia? No, esa bandera no es de Italia. Pero sí, mirá, venden espagueti, fettuccine y todo. Bueno, capaz que sí. Acá, espagueti, 35. Fettuccine, 35. 20, 25, 30. Ese sería el precio del plato. Bueno, acá hay una heladería y café italiano. Que tiene bastante variedad, justamente como tiene toda la parte de heladería. También toda la parte de café y algunas cosas para comer. Hay bastante variedad. Y acá para que tengan una idea de las cosas que tiene. Pastel de Belén. Que es algo clásico portugués. Y bueno, bastante variedad de otras cosas. Moscroazá. Empanada argentina, ahí estamos viendo. Empanada argentina. Caprese picante. Hay variedad de todo el mundo. Bueno, y acá al lado hay otra heladería. Que también tiene pinta italiana. Y, claro, ahí están los precios. Y está la banderita italiana. Así que ahí pueden ver que un helado pequeño sale 16. Uno mediano 22. 28, uno grande. Y 38, uno extra grande. También meten el café y algunas bebidas. Y bueno, acá otra vista de esta parte del espacio Kids. Espacio láser, como se le dice acá. Acá es un lugar donde pueden venir a jugar los niños. Estuvo un espacio, un madera, un playground. Es como una especie, simula una especie de barco pirata. Sí. Como si fuera hasta la parte de atrás del barco. Allá la parte de adelante. Y como me he hundido la parte del medio. Está muy copado. Muy original. Bueno, por acá podemos ver una heladería. O es un local que venden azaí. Tiene pinta de vacía. Algo así. Es como otra mini plaza de comida. En la que está así este local. Que venden, sí, justamente. Cosas de azaí. Azaí bowls, como se llama acá en Brasil. Y después hay un local de Patagonia. La famosa cerveza. Vamos a grabar un poco más de cerca. Bueno, y vamos a preguntar acá los precios en Patagonia. A ver cuántos cuestan. Tiene la barra de 18. Sí. La barra de 20. La barra de 20. La barra de 24. La barra de 24 también. La barra de 24. Y la barra de 20. Sí. Y la barra de 15. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, acá tenemos un bar light. Que la verdad es una muy buena opción. Acá pueden ver los precios. Sándwich italiano, 35. Coginia Fit, porque no sé cómo será. Sí. Pero puede estar buena, 15 reales. Ensalada de fruta, 20. Bastante variedad. Jugos naturales, 10 reales. Agua. Tienen bastante variedad de cosas. La verdad que está muy bueno. Y acá tenemos una pizzería. Es un local chiquito, pero está bueno. Sí. Vamos a ver, acercarnos a ver qué tal los precios. Y miren qué copado. Estamos viendo ahora desde este lado que allá arriba de la plaza de comidas hay otro piso por la escalera que hemos visto y hay un par de locales más. Así que todavía más grande la plaza de comidas. Así que bueno, vamos para ahí. A ver qué tal, qué cosas hay por allá arriba. Sabemos que tiene como un perfume todo artificial. Todo como un césped. Y todo como unos banquitos. Está muy bueno. Es como medio rústico, ¿no? Todos banquitos así, medio rústicos. Y acá de este lado también. Miren la vista que hay allá, le jugué a la playa. ¡Paaah! Y bueno, por lo que vemos por acá, hay unas churrasquerías acá. Y allá hay una cervecería. Sí, un local que venden bebidas. Un poco de envenenar las cervezas. Y por allá hay todo bancos también para sentarse. Bueno, y acá vamos a la otra parte de Jubequé, que está allá. Y antes de seguir con el video, no olviden de suscribirse y activar la campanita, que es solo un clic. Y no olviden de dejarnos su like. Y además, no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, que allá subimos el clima todos los días. Subimos la cotización de las monedas, siempre que tenemos las cotizaciones. Y además les subimos historias todos los días, contándoles cosas de acá de Florianópolis. Cómo está toda la situación del tema de las playas. Cómo está todo y los eventos que hay acá. Acá abajo en la descripción tienen el link de nuestro Instagram para llegar directamente y seguirnos y estar al día atentos con todo lo que subimos todos los días. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, acá estamos en la entrada principal del Yurere Open Shopping. Es la entrada antigua que ya hace bastantes años que está este shopping. Y un Open Shopping, ¿qué vendría a ser? Y bueno, básicamente es una cantidad de locales pegados uno al lado del otro y a su vez con un espacio en el medio en el que son lugares comunes. Entonces ahí se arma como esa especie de Open Shopping, a que le llaman. Y bueno, si bien esta parte justamente ya estaba, lo interesante es que justamente están continuamente renovando. Hay nuevas cosas que nosotros no habíamos visto todavía, nuevos locales y también nuevos espacios comunes acá en el medio de la parte donde uno camina que están muy interesantes, así que vamos a verlo. Bueno, arrancamos con un local que venden ropa. Después acá tenemos uno que venden accesorios, vendrán a ser como una joyería. Después en la parte central del medio estarían las mesas para las cafeterías, los restaurantes. Y hacia los lados están todos los locales. Acá hay más locales de ropa y zapatos. No tenemos los precios por acá, pero tienen pinta de que debe salir un poquito caro, ¿no? 500 euros. Una zapatería. Es bastante amplio, bastante grande. Sí, acá es justamente lo que decíamos. Esta parte está muy buena. Es el tema de los espacios comunes. Todo este espacio para sentarse, tranqui. Por ejemplo, venís con el mate, te sentís con los mates. Y ahí se dan cuenta enseguida que sos un argentino, un uruguayo o un paraguayo. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, también cuando nos ven a hablar en español se dan cuenta, así que tampoco cambia tanto. Bueno, acá hay como una juguetería. Todo peluches, juguetes para niños. Más locales de ropa. Tenemos por acá locales de ropa más de playa. Mayas, bikinis, trajes de baño. Más locales de ropa. Lo que más creo a mí son locales de ropa. Sí, allá también. Porque allá del lado enfrente hay dos locales de ropa también. Acá un local de lencería. 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 Me encantó la bici rosada esa. Me encantó. Andaría en esa bici. Por Floripa. Complicado con todas las subidas que hay en bici. Sí. Medio complicadito. Bueno, vemos del lado enfrente que hay otros locales de ropa. Pero ahora vamos a pasar más para esa parte. Porque ahí hay más cafeterías. Un poquito más de restaurantes. Y acá hay toda una parte para niños. Que acá en Brasil es muy común que las partes que son dedicadas para niños chicos, para casi bebés, sean cerradas. Están cercadas para que justamente sea más seguro para ellos. Y acá está todo cerrado con varios espacios para que los niños puedan jugar. Y nos decía el horario ya abierto de las 10 a las 20 horas. Bastante. Sí. Bueno, acá tenemos otro carrito que venden pop. Que es igual al que estaba del otro lado del Open Shopping. Más locales de ropa tenemos por acá. Y de joyas, accesorios. Bastantes joyas, accesorios y ropa. Es lo que predomina. Es un carrito que venden papitas ahí. Papas, chip. Sí, como que lo que más hay es eso. Y después cosas más de comida. O sea, cafetería, restaurant o algo de bebidas. Es más por ese lado. Miren esto qué bueno. Si vas a sacar a pasear a tu perro. Acá tenés las bolsitas para recoger los residuos. Sí, acá dice. Está muy bueno. Por educación, recola fisis de Ucepech. Bueno, una heladería, gelato, sorbete. Gelato versus sorbete. Porque en realidad no es lo mismo. A ver, quién sabe la diferencia entre gelato y sorbete. Nos puede dejar acá abajo en los comentarios. Porque justamente por eso el versus no es lo mismo. Si bien hay mucha gente que piensa que son lo mismo. Yo pensaba que era lo mismo. Es otra forma de decirle al helado gelato. Bueno, acá tenemos un restaurante, café. Que es muy grande. Tiene una bandera uruguaya, ¿no? Sí, bandera uruguaya y brasiliana. Parrilla bar. ¿Serán uruguayos capaz? Capaz que sí, puede ser. Porque parrilla bar, fuego y la bandera de Uruguay. Tiene pinta de que capaz que los dueños son uruguayos. Y acá hay más mesitas en el medio. Porque claro, acá en esta parte hay más restaurantes, como les decíamos. Cafeterías, para tomar algo. Allá hay como un mini barcito que venden caipirinhas, cervezas, pizzas. De tú un poco. Claro, además tipo trago, como si suben la plaza. Claro. A su vez de pizza también. Hay una farmacia por acá. Un lugar que venden productos naturales, productos sanos. Divina Terra. Health Market. Claro, es todo, cosas sanas. Tés, leches, vegetales. Está aquí todo un poco. De tú un poco. De este lado están los baños. De esta parte del Yurele Open Shopping. Están hacia el otro lado. Acá no se pueden ver, pero se entra por el otro lado. Bueno, otro local de Patagonia hay allá. Sí. Otro más. Y más locales de ropa de playa, bikinis. Es Mormal este. Claro. Marca Mormal. Todas cosas deportivas también. Hay bastante variedad. Y por acá hay uno más como de decoración. Bazar, cosas de hogar. Que están re lindas las decoraciones. Más parte de juegos para los más chicos. Y por acá tenemos que cruzar y seguir un poquito más el Open Shopping. Sí, mucha gente piensa que termina el Open Shopping ahí, después de esta calle. Pero no. La realidad es que sigue un poco más y hay varios locales para este lado. Hay más locales por acá. Allá venden ropa de bebés. Por acá tenemos una vinería. Más locales de ropa. Sí. Y más locales de ropa por aquí al lado. Y miren allá está la decoración de los elefantes. Que esa decoración hubo un año que estaba en la parte frontal del Open Shopping. Estaba al principio. Habían varios elefantes así. Y ahora los pusieron más acá. Acá hay uno y para aquel lado hay algunos más que los reubicaron para este lado del Open Shopping. Sí, nosotros cuando venimos de turistas nos sacamos fotos en los elefantes. Sí. Está bueno para una foto. Y hay como unas sillitas, unos asientos ahí para acostarse, tomar sol, tranqui. Sí, ya están re tranquilos en el celular ahí. Bastante infraestructura para poder descansar, la verdad. Sí, pero básicamente, claro, tirarse ahí tranquilo. Bastante espacio para tener donde sentarse. Claro. Ahí está el otro elefante. Que de este tipo de infraestructura en otras partes no hay así de Floripa. Como que faltan un poquito más de barco. Sí, hay otras partes, otras zonas que faltan más, tipo plazas o mismo lugar que es así donde sentarse y demás. Así que está muy bueno. Pero acá tienen de sobra. Y allá están los otros elefantes. Inclusive, nosotros la última vez que vinimos acá, esta parte tenía locales, pero no tantos. Es como que cada vez se expande más y se expande más. Ahora, en esta parte de acá que vamos a pasar ahora, prácticamente no había ningún local. Sin embargo, ahora hay ya unos cuantos y se nota que esto se va a ir expandiendo hasta llegar bien hasta el fondo. Sí. Ahí hay un local de baño y tosa, que sería baño para las mascotas y corte de pelo. Y venden también bastantes accesorios, tipo camitas y ese tipo de cosas, correas. Racciones también. Claro. Más espacio para los más chicos, para jugar. Algo que me está llamando la atención, bueno, de la mayor parte de la isla, pero acá también, es que dejan las bicis ahí tranquis. La verdad que es bastante seguro. Tremendo, porque hay una que está sin cadena y la otra está ahí con el pie, como si nada, no pasa nada. Mucha seguridad por acá. Por acá tenemos más hamaquitas para descansar, para estar tranquis. Una mata paraguaya, ¿no? Están libres para todo público. Claro. Así que quiero venir y acostarse. Un par de matas paraguayas, ¿sabes? Está bueno. Si están libres, justamente pueden aprovechar. Y otra estructura acá, re linda, para tomar mate, sentarse. Sí. La verdad que... Y más también de esto que les comentábamos hace un rato, de las bolsitas para recoger de los animales. Sí. Bueno, y ahora vinimos a sentarnos un poco acá, tranquis, para hablarles sobre la cotización de las monedas, que es algo que nos preguntan mucho. Entonces, ahora les voy a estar contando la cotización del dólar, de los tres tipos de dólar, porque varían los precios según qué tipo de dólar. También sobre el peso argentino y el peso uruguayo. Bueno, a la fecha de hoy, 8 de enero, se está cambiando en ingleses, los cambios de ingleses, están cambiando el dólar de la franja azul, lo están cambiando por 5 reales. Cada dólar, 5 reales. Después, el de cabeza grande, ese lo están cambiando por 4,80. O sea, 20 centavos menos. Y el de cabeza chica, aquel que es más viejo, lo están cambiando por 4 reales. O sea, una diferencia bastante importante. Un real de diferencia entre el franja azul y el cabeza chica. Así que es algo para que lo tengan muy en cuenta. Después, el peso argentino, lo están cambiando, lo están tomando a 100 pesos argentinos, 1 real. A ver, esa es la cotización normal que hay acá. En realidad, eso es relativo. Básicamente, depende de cada cambio si quiere tomar pesos argentinos o no. O sea, básicamente, lo toman, pero lo toman a un valor muy alto. En realidad, lo que debería estar la tasa de cambio del peso argentino, es unos 70, 75, a reventar unos 80. 100 es bastante excesivo, pero justamente lo que hacen es, si viniste con pesos argentinos y querés cambiarlos, bueno, te meten esa cotización. Ahora, lo que pueden hacer en ese sentido es justamente no venir con los pesos argentinos, sino venir con dólares o con reales directamente. Bueno, y ahora el peso uruguayo, ¿a cuánto lo están cambiando? Están cambiando 9 pesos uruguayos a 1 real. Así que, para que tengan en cuenta también eso, si vienen con pesos uruguayos, está bastante bien la cotización, no es una mala cotización, 9 a 1. Así que, bueno, para que tengan en cuenta también para cambiar los uruguayos que vengan para acá, si no quieren venir de repente con dólares o reales, que es lo más normal, o si de repente quieren traer una cantidad cierta en dólares o reales, que piensan que es lo que van a gastar, pero traen un poco de uruguayos extra, porque si se les llega a ir un poco de las cuentas, saben que pueden conseguir ese tipo de cambio allá en ingleses, acá en Florianópolis. Y bueno, ahora vamos a ir a la estación de servicio para ver el precio de los combustibles, a ver a cuánto están. Sí, a cuánto es que está el combustible acá en Llegué Internacional. Para que tengan la proporción de lo grande que es este coso de peluches. No, no, no. Tremendo. Acá en el posto Yeles de Llegué Internacional. Bueno, y para que tengan una idea, si se preguntan dónde está este posto, si vienen para acá para Llegué y quieren justamente venir a este posto Yel, queda entre las calles Avenida Dos Almoes y Avenida Das Raias. Y bueno, acá llegamos al posto de combustible y tenemos los precios. El etanol común está a 5 reales, la gasolina común 5,54, el litro obviamente. La gasolina aditivada 5,84, el diésel S10 aditivado está a 7 reales y la gasolina premium aditivada está a 8 reales. Y bueno, si nos preguntan qué nos pagues el precio en comparación con otros lugares de acá de Florianópolis, y la verdad que los precios están un poco más caros, porque en general en la mayoría de los puestos de Florianópolis, la gasolina común está a unos 5,39 y la gasolina aditivada está a 5,69. Acá como pueden ver está un poco más cara, pero bueno, es Juvec Internacional así que hay que despegarse. Y también tienen para aspirar el auto después de la plaza, si tienen mucha arena, que hay allá una aspiradora enorme, que sale 5 reales para que tengan en cuenta y es más o menos un minuto que tienen, lo tienen que hacer rápido. Pero eso también lo vimos que está un poco más caro que en otros barrios, por ejemplo en Río Vermelio está la misma aspiradora a un real. Y bueno, acá también en el posto Shell hay un cartel de banco 24 horas, que esto muchos pensarán, bueno es un banco 24 horas, en lo literal del cartel, pero no, esto significa que hay un cajero electrónico de los cajeros de 24 horas, así para que tengan en cuenta si precisan retirar dinero con su tarjeta, acá tienen uno.